Yo lo recuerdo a ustedes en diferentes épocas, lo recuerdo cuando yo iba de pibe a los primeros conciertos y eran una banda con una cosa así de hinchada futbolera y después lo recuerdo ya más en una época, hacia los 90, laburando mucho todos los días, todos los días así como una cosa de shows muy estable, hiper profesionales Bueno, eso fue muy necesario Pero no te imaginaba que detrás dice hiper profesionalismo que estaba pagando el costo de la mala vida tuya Venía con un backup, con una importante cantidad de consumo detrás de mi varios hectolitros cantidad, no sé si eso es una... No, pero eso por qué es, ahora que ya estás de vuelta ¿Es el folclore de la música? En esa época era muy... Yo lo veo a mi hijo, por ejemplo, que tiene 18 años y tiene una banda él es baterista, y ellos no son para nada alcohólicos ni... En esta época que yo empecé a tocar, era como una... La música era como una... Acompañaba a el consumo de alcohol y de todas esas cosas, ¿no? ¿O era un código de integración? Era algo así, y aparte mitificábamos mucho los mártires del rock llámese Johnny Joplin, Jimi Hendrix, Brian, ¿no? Mitificábamos todo lo que venía envuelto en ese paquete Por lo menos si no había que inmolarse había que acercarse Claro, pero es una cosa que me llama mucho la atención Este, como nosotros nos adentramos en el mundo, en ese mundo tan... Tan fulero, porque en realidad no sacás nada bueno de eso, ¿no? Este, por el hecho de hacer música, que es todo lo contrario La música debe ser... Primero, el que la ejecuta debe ser un tipo que está contento consigo mismo Para poder expresar su arte con verdad, ¿no es cierto? En este caso era un arte un tanto distorsionado Y el oyente también tenía el oído distorsionado Y ahora, bueno, este... Claro, han pasado años y lo veo a la distancia y digo Caramba, ¿no? Qué manera de chupar Porque era cuestión de juntarse horas Este, las horas que... ¿Subías al escenario borracho? Por ejemplo ¿Sí? Sí Muchas veces Creo que la mayoría de las veces de mis primeros shows subía Pero como el público también estaba borracho Era todo un... Un código Era una colectividad de mamados Ahí, este... Fue muy... El blues aparte se presta El blues se presta porque vos Podés ir hacia la angustia de una manera... Sin llegar a seremos No te veo, ¿eh? Con un mechón violeta no te veo, ¿eh? En Matadero con un mechón violeta no te veía No, pero sí, claro Toda la carga emotiva del blues tiene que ver, ¿no? Con todo eso Con esa sensación así de... De... De estar, este... De estar sacado Yo me acuerdo en aquellos... Ustedes empezaron todavía, estaba la dictadura Y vuelta, vuelta, íbamos todos presos Sí Ustedes también, creo Sí, claro Y no me va a hacer menos Este... Sí, fue un momento bastante... Pero no solamente los mechones El saldo le cabía a cualquiera, ¿no? Esto era una... Una... Regla Los tipos venían, hacían una raza Y se llevaban a todo el mundo Era muy común Los que han vivido en los 70 En Buenos Aires O en cualquier ciudad de la Argentina Este... Saben que es haber sido joven Este... Y en los primeros años de los 80 lo mismo Hasta que vino la... Este... Hasta que vino la democracia Este... Ser joven era sinónimo de ser peligroso Y... Y bueno, adentro... Aparte, adentro en vano, ¿no? Porque un tipo que está cantando en un local y la gente que está escuchando Y chupándose algo no es una persona peligrosa que está en la clandestinidad, por ejemplo ¿Entre tanto quilombo? ¿Siempre te respondió la voz? Sí, sí Sí, eso... El hígado no, pero la voz sí El hígado... Ahora lo que hay que hacer es cuidarlo Y últimamente estoy bastante puntilloso con el tema... Con el tema médico, ¿no? Estoy quemando controles todo el tiempo y... Me dijiste que te salvaste dos veces, tres veces Me contaste dos, ¿cuál era la tercera? Y la tercera fue la última, ¿no? ¿Qué te pasó? Tuve 21 de presión Y... Estuve consumiendo cocaína en una recaída muy estúpida, muy loca Aparte, después de años de no... De no haber... Me agarró como unas ganas de... No sé, creo... Después, hablándolo con el analista, de acá la conclusión que fue... Ya estamos grandes por esas cosas Sí, pero fue una cosa así como que tenía que tocar el fondo una vez más Para poder salir de una cosa que me... Que me perturbaba mucho, que era repetirme y repetirme Y hacerme automenaje todo el tiempo, ¿no? Ser el cantante de una cosa que ya... Yo no la sentía como... Como que era una cosa que hacía arte Sino que era una... De haber sido una banda Que todos tirábamos del carro, pegados carteles y todo Eso pasamos a ser un SRL Sí, un matrimonio que se juntaba Sí, un poco aburguesado Además, repitiendo, ¿no? Constantemente los temas y... Bueno, además, uno desde el público siempre pide lo mismo Porque pide lo que le gusta Pero hay veces, uno se olvida que al músico, ¿viste? Hacerle el mismo tema tantas veces... Bueno, a mí hay cosas que no me molestan No me molesta que la gente se identifique con determinadas canciones Porque lo han acompañado durante etapas de su vida Que pone la canción, ha significado algo para ella Y entonces yo... Ese sentimiento lo tengo que respetar Y lo tengo que... Al contrario, tengo que agradecer Que alguna canción mía haya despertado algo en alguien La Bella y la Bestia No, los dos estamos... Sí, algo así Pero estamos los dos haciendo de... Una pareja de bestias Somos muy divertidos, ¿no? Nos gusta mucho ¿Me decías que te salvó tu esposa? Sí, ella fue muy... Muy consecuente conmigo Tuvo conmigo... La peleó, la peleó, la peleó Me hizo la campaña al médico A seguir el tema era... Para decidir internamente Fue todo un... Fue todo un laburo, ¿no? Que tuve que tomar... Psiquiatra y psicólogo mediante ¿En un momento dado decidiste vos o te llevaron de los pedidos? No, 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 no Estas son cosas que las decide uno O nadie puede decir Te pueden llevar el jugado, digamos Medicado te llevan y... O el juzgado, el juez determinado Eso es un peligro Y te capturan y te meten adentro Pero no salís Del problema Por eso receptores que yo... O emisores Y emisores y receptores Es complejo el tema del cerebro, ¿eh? No, claro Y después, este... El director de la clínica me daba... Me daba dossier de... De psiquiatría donde se expresaba claramente como un adicto se prepara para recaer No, todas esas cosas son muy locas O sea que yo estudié durante todo ese tiempo Que estuve internado No es que estuve internado Y estuve esperando que me dieran la medicación y... Y después... Esperando para salir... No, nada Yo estudié Estudié Pero a fondo, ¿no? Y me empeñé en salir de este tema ¿Qué te salgó? Yo mismo Fundamentalmente Con el apoyo de un montón de gente Pero... Pero... Yo mismo Y lo digo esto como... Como algo que es... Yo mismo Porque si no hubiese tenido esa decisión de salir, no salgo Pero esto es extensivo a cualquier persona que tenga este problema, ¿no? O... O... O otra... No, pero dentro de yo mismo En algún momento buscaste dentro de lo tuyo y dijiste, bueno Hasta acá llegué, ahora me salgo Sí, claro Eso... En el momento que decidí que iba a internarme Que eso sí... Ahí debo reconocer el apoyo de mi mujer Y un par de amigos Mi mujer, pobre Tuvo que venirme a acompañar todo el mes de diciembre Hicimos veintitantos shows Y vino al lado mío Mi hijo lo tuve al lado mío Porque trabaja conmigo En la tele O sea, en los shows estabas cuidado Absolutamente Para que no me escavó Hasta en el baño, ¿no? ¿Y escavudías? No, no me escavudí No, no, pero digo Ya había tomado la decisión De juntar guilas Te la respetaste No te tuvieron que parar, es decir, no No, no, vení para acá No, lo que estaba bastante nervioso Estaba sufriendo el mono, ¿no? Que eso se llama la abstinencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video